Era una fiesta hermosa, la postal que veíamos desde el escenario era hermosa, realmente imponente y bueno, la organización impecable. También, bueno, con este problema de las inundaciones, cumplimos otro objetivo también de, bueno, sabemos que la gente es solidaria por naturaleza y hoy se vio plasmado en una cantidad de cosas que vimos ahí de la mano de los Boyescaos y de la gente de Caritas. Así que bueno, un día dentro de todo muy feliz. Es un fiestón, realmente hay chicos de todos los barrios, hay mucha gente grande también que está cantando, digamos, a coro con los chicos, así que estamos muy contentos en esta celebración. Ya, tenemos hasta ahora contabilizados más de 10.000 personas, estaremos en 12, 13, pero bueno, cuando termine tendremos la cifra final, hay mucho rezagado como siempre, la gente tiene que saber que nosotros somos siempre muy puntuales por respeto a la gente que viene tempranito, pero bueno, acá estamos, una fiesta inolvidable. Buenísimo, muy copado, genial, está bárbaro, porque hay gente que no tiene los medios como para pagarlo, así que está muy bueno. Y bueno, que lo disfrutemos, que vengan todas las canciones, que siempre ella canta. Me parece muy bien, la Municipalidad de San Isidro es súper buena para todos, sí. Está buenísima, está buenísima. La verdad que está muy bueno, es muy lindo que estos tipos de shows se organicen, para los nenes, para los grandes, parece muy bueno. Me parece muy bien, yo vine el año pasado, que estuvo a Panani, me parece perfecto, que hay gente que no puede pagar una entrada y me parece muy bien que lo hagan. Buenísimo, re lindo, divertido, hermoso. Le doy una luna. Las canciones. Apiñón. Apiñón. Cuando apareció el pájaro. Cuando cantaron la canción de Kepchu. Chuchuá, 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 guá, guá. Chuchuá, 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 guá, guá. Está buenísimo, estas fiestas populares son hermosas, ¿no? Porque uno ve que están todos los vecinos y sin ningún drama y todos conviviendo y todos de igual a igual y todos con las mismas posibilidades y realmente para nosotros que vemos esa postal desde el escenario es una cosa imponente, muy fuerte y un mensaje muy lindo.